Mañana 17 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Ciudadanía y estamos utilizando esta fecha precisamente para motivar a todas las personas que son elegibles para que se hagan ciudadanos. De esto vamos a estar hablando con nuestra invitada. Le damos la bienvenida a nuestra gran amiga Claudia Ortega-Hulk, directora de Texas del Fondo Educativo de Naleo. Bienvenida Claudia. Gracias por la invitación. Bueno, estamos celebrando mañana el Día de la Ciudadanía, pero estoy viendo aquí en mis estadísticas que casi nueve millones de residentes permanentes son elegibles para hacerse ciudadanos y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque básicamente lo que a veces la gente tiene a lo mejor diferentes mitos o a lo mejor no saben toda la información completa para hacerse ciudadanos, ¿verdad? Sabemos que existen muchos beneficios y realmente no es tan difícil para hacerse ciudadanos ya que los requisitos son básicos. Este, podemos, ahorita lo que estamos tratando de motivar a nuestra comunidad es de que para hacerse, o sea, para obtener el beneficio más grande es el poder votar. ¿Por qué? Porque puede elegir al candidato de su, verdad, de la persona que usted quiera votar, que lo representa a usted y a su comunidad, a su familia. Así que es el beneficio número uno. Dos, el poder lanzarse para una candidatura, el poder correr oficina y poder representar a su comunidad. El poder tener protección de no ser deportado. Ahorita vivimos en unos tiempos muy, este, inciertos en donde necesitamos, verdad, que nuestra comunidad se sienta segura, que obtenga un pasaporte estadounidense para poder entrar y salir de este país, ¿verdad? El poder, este, entrar y viajar sin ningún, sin ningún problema. El poder tener mejores trabajos en donde le podrán dar mejores salarios. Se ha demostrado que las personas que son ciudadanas tienen mejores porcentajes de salarios y oportunidades. Para los estudiantes y jóvenes tienen mejores becas en las universidades. Para las personas de la tercera edad que quieren retirarse, tienen mejores pensiones para cuando se retiren. Así que existen muchos beneficios en hacerse ciudadanos y yo creo que esa es una de las razones que a las veces no damos ese paso. Y uno de los más primordiales para nuestra comunidad latina es la familia. El poder reunificar y pedir a sus hijos que sean menores de 18 años. Una vez que se hace ciudadano, automáticamente ver a sus hijos menores de 18 años se hacen ciudadanos. Bueno, eso, eso fue increíble porque dijiste, este, uno, dos, tres, cuatro, cinco beneficios de, para, que trae precisamente el hacerse ciudadano. Entonces, ya sabiendo estos beneficios y más adelante los vamos a repetir con una gráfica en pantalla, yo no entiendo, como dices tú, entonces serán mitos. ¿Cuáles son algunos de esos mitos o quizás el costo? El costo también puede ser un factor que influya en no solicitar la ciudadanía. Claro. O sea, obviamente, ¿verdad? El costo que son 725 dólares, ahorita existen oportunidades para poder solicitar lo que le llaman este waivers, ¿verdad? Para poder, lo que quiere decir, el poder exentar ese pago. Existe para las personas que están recibiendo, ¿verdad? Beneficios del gobierno que tengan una carta escrita del Seguro Social o de otros recursos humanos de aquí de Texas, ¿verdad? Esos documentos son válidos para demostrar que a lo mejor sus ingresos no son suficientes para cubrir esta cuota. Obviamente, si está retirado o está recibiendo una pensión y tiene una carta oficial, esos son documentos muy valiosos para inmigración, para poder decir, ¿sabes qué? Esta persona exenta o no tiene que pagar los 725. Otro de los mitos es de que es muy difícil hacer, llenar la solicitud. Obviamente, existen requisitos básicos que son, ¿verdad? Que tenga 18 años de edad, que tenga 5 años de ser residente legal y que haya vivido continuamente en los Estados Unidos o si está casado con un estadounidense son solamente 3 años. Que tenga la habilidad de hablar, leer y escribir el inglés y que sepa la historia y el gobierno. El inglés puede ser básico, no tiene que ser perfecto, ¿verdad? Que tenga un buen carácter, o sea, que tenga un buen récord, que haya pagado sus impuestos, cualquier infracción o ticket a la corte debe de ser eso pagado. Entonces, a veces existen esa incertidumbre de que es muy difícil. Esos son los pasos básicos. Exacto. Y quiero también mencionar que el Fondo Educativo en Aleo, junto a Baker Ripley y la Ciudad de Houston, con el apoyo promocional de Univision, llevan a cabo un foro de ciudadanía, un taller de ciudadanía totalmente gratis todos los meses donde se da toda esta información, las personas que tengan dudas y también para ver cómo pueden conseguir orientación para el examen, la forma, la ayuda económica. Háblanos sobre el próximo foro. Sí, el próximo, este foro de ciudadanía se llevará a cabo el 22 de septiembre, nos pueden llamar para más información de la dirección, pero la información que tienen que traer, ¿verdad? Es un seguro social, su residencia, su identificación, eso es totalmente gratuito. Cuando llegan ahí, ¿verdad? Se tienen que inscribir y se le va a precalificar con un abogado gratis para ver si califica para la ciudadanía. Una vez que precalifica, se le llena la solicitud de ciudadanía completamente gratis. Esa aplicación es revisada por un abogado y ya con eso, cuando termina, salen con su paquete, básicamente con la aceptación de la firma de un abogado y se llevan los materiales para estudiar las preguntas de ciudadanía. Excelente. Y también quiero mencionar que mañana, lunes, 17 de septiembre, tendremos un banco de llamadas para precisamente contestar todas sus preguntas y el banco de llamadas es, por supuesto, por Univisión 45, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Pero vamos a repetir entonces básicamente los beneficios que usted obtiene al hacerse ciudadano. Votar y correr para un cargo público, protección contra la deportación, mejores oportunidades de viaje, aumento de oportunidades de trabajo y la ciudadanía para su familia directa, hijos menores de 18 años y sus padres. También, ya dijimos del banco de llamadas mañana, el taller de ciudadanía es el 22 de septiembre, las inscripciones de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Esto va a ser en el centro comunitario Baker Ripley, Ripley House, en el 4410 de Navigation Boulevard en Houston. Para más información sobre todo lo que usted necesita del tema de la ciudadanía, comuníquense con el Fondo Educativo de Naleo al 1-888-839-8682, 1-888-839-8682. Le damos las gracias a nuestra invitada, a Claudia Ortega Hawk, directora de Texas de Naleo, por haber estado aquí con nosotras.